35 de efectividad, levantazo de Sosa. Y prácticamente sin moverse, hace la jugada. Línea fuerte de Jeta al frado izquierdo. El machucón por tercera, a segunda un out. A primera la perdió Patterson, era doble play y se le cayó la bola. Adentro la cuarta mala y transferencia para Ronnie Paulino. Y los leones tienen las bases llenas. El batazo por tercera es bueno para dos. A segunda, a una, a primera, doble matanza, 5-4-3. ¿Con las horas le viste de los 70? Frank Cantado, el tercero, y es punchado. Exacto. De frente a Espinal, él mismo va a pisar para terminar la entrada. Está bueno eso. Afuera la cuarta mala y transferencia para Carlos Azuaje. El batazo que busca el torpedero le llegó muy bien, Sosa. El tiro a segunda es malo. ¿Y para dónde va Azuaje? El personalidad. No lo ha atrapado Azuaje. Y finalmente lo toca Diego Górez. John Ness. Por tercera afilea Górez, se fue por segunda y se produce el lado para terminar la entrada. Línea suave de hit. No pudo llegarle Iván Castillo. Sosa es un largo ahora. Por tercera la perdió Azuaje. Va al tiro a primera y llegó tarde. Shraik tirándola al tercero y es punchado García Lovicheo. Shraik tirándola al tercero y es punchado. Por tercera afilea Górez. Tiene que mover su tiempo. La cuarta mala y transferencia para Jimmy Paredes. Es punchado, va el disparo. Y llegó quieto. Línea al Prado Central. Viene en la gara hacia adelante y hace la jugada. Le dio durísimo, pero no tuvo suerte Paulino. Saca Línea al Prado Central. Viene hacia adelante Díaz y hace la jugada. Excelente la atrapada de Juviel Díaz para el primer out del inning. Shraik tirándola al tercero y es punchado. Pelea hacia atrás Sosa. Y se produce el apolo a la vía 63. Shraik tirándola al tercero y es punchado. El picheo, Shraik cantado el tercero y es punchado. Taylor Wallop. Shraik tirándola al tercero y es punchado. Línea fuerte, se la lleva de aire Edu Espinal. 11 con 5 o más entradas. Matazo de fly profundo para Lefe. La pelota choca de un bajo contra la pared. Va a lujo a segunda. Viene el disparo y está llegando fácil. Shraik tirándola al tercero y es punchado. Por segunda. Lea a Ronnie. Ahí un out. Línea fuerte de Jetta, Roy Field. Anota Jimmy, cortó Rosario. Viene el tiro rápido al cuadro. Se detuvo en tercera Wilkin. Machucón lento por tercera. Ataca a Górez, a mano limpia. Viene el disparo y es out en la goma. Buen. Matazo de Jetta, Roy Field. Cortó allá Rosario. Viene para la goma Gómez. Viene el disparo al corredor y el hombre es out en la goma. Con un tiro de aire. Górez, patazo por el medio del terreno. Le llegó Iván Castillo. El tiro a primera y esto en primera. Guarda para tocar. Tocó de aire y la captura. Gerson está para el primer out del inning. Lento el rolling por segunda. Ataque a Iván Castillo. Y se produce el out por la vía. Cuatro, tres. Shraik tirándola al tercero y es punchado a Iván Castillo. La cuarta mala. Transferencia para Juan Lagares. Shraik tirándola al tercero y es punchado. Shraik tirándola al tercero y es punchado. Fly está buscando Ronnie y también Patterson. Y es Ronnie Rodríguez. Pensaba que estaba mejor. Shraik tirándola al tercero y es punchado. El octavo. Shraik tirándola al tercero y es punchado. Shraik cantado al tercero y es punchado. Willy Rosario lo ponchó y lo pintó con la mejor pintura. Pinturas populares con de ponches. Del Jumbo Díaz. Y de esta manera finaliza el partido. Victoria por la vía de la blanqueada. Una por cero. Para el conjunto de los leones. Que se quedan solos. Ahora en la segunda. ichen. Los leones. Y de esta manera finaliza el partido. Gracias por ver el video.